No, yo jamás le pegaría a Ian. Bueno, ya, ya. Edith es la que decide. Ahora se tienen que dar sus besos. Claro que no la voy a besar. Pero... A ver, no, no, no me importa lo que digas. Yo jamás te besaría. Me das asco. Ni siquiera sé por qué jugué contigo si la verdad nunca me ha asustado. Toma, me acaba de pasar algo horrible. Edith, ¿qué quieres? ¿Que no ves que se me está partiendo la cabeza de dolor? Pero estábamos jugando y de repente me importa, no me importa la tontería a la que estaban jugando. Déjame tranquila. Yo ya hice bastante con preparar sola tu fiesta porque como siempre tu papá no estuvo presente en tu cumpleaños. Por favor, ya, déjame tranquila. Pero... Ay, ¿qué quieres estar con eso? No entiendes. Por favor, salte. Salta de mi cuarto. Déjame tranquila. Y más vale que no regreses. Mira, me voy a tomar mi pastilla para dormir. Por favor, no regreses y déjame en paz. ¿Para qué te animes? Te voy a dar el regalo que te dejó tu papá. No te lo pudo entregar porque se fue muy temprano a trabajar, pero me pidió que te dijera que lo disfrutes mucho. Guau, qué bonito celular. De seguro es de los más modernos. Mira, tu papá siempre te está dando lo mejor. Lo mejor que me pudo haber dado y no lo hizo fue que estuviera conmigo en mi cumpleaños. Entiende que tu papá trabaja mucho para darte lo mejor, pero eso no quiere decir que no te quiera. Pues siempre me demuestra lo contrario, al igual que mi mamá. A ninguno de los dos les importo. Ay, no digas eso. Claro que les importa, pero tu mamá se tomó la pastilla para dormir y no se ha levantado. Ay, ya, no los justifiques, Goya. Si mamá no se ha levantado es porque siempre se la pasa de drogada. No digas eso. Es la verdad. Y a mí no me importa. Por mí que siga como una zombie. Ya me cansé de esperar a que mi compañero me haga caso. Él ya tiene chava. Entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo una oportunidad contigo? Eres muy buena onda, Toño, pero no te conozco. Pero eso lo podemos arreglar. Nos quedamos de ver y nos conocemos. No me digas que no, Edith. Tú mereces a alguien que te ame. Y ese soy yo. Por favor, di que sí. Está bien. Dime dónde y cuándo nos vemos. Me haces el chavo más feliz, Edith. Vas a ver que conocernos es lo mejor que nos puede pasar. Cállate, cállate. No es posible que la única vez que llego temprano a la casa no sepas dónde está nuestra hija. Ya te dije que me descuidió un momento y no me dijo que iba a salir. Seguramente estabas topada con esas pastillas que tomas. Tú no tienes nada que reprocharme. Tú tampoco estás en todo el día. Así que, shh, no, ni me digas nada. Fíjate lo que tú tampoco haces. Por favor, no es el tiempo de discutir. Lo que importa es saber, Edith. Tu mamá tiene razón, ¿eh? Pero ya para qué discutir contigo. ¿Ya le marcaste a su celular? No, y tú tampoco lo has hecho, ¿verdad? Así que no empieces ya a atacarme. ¿En dónde estabas? ¿Y por qué no me avisaste que ibas a salir? ¡Contéstame! ¿Dónde estabas? Hija. Chiquita. Me violaron. ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Quién fue? No sé, no le pude ver la cara. Mi amor, no sabes cómo lo lamento. ¿Y cómo puede ser posible? ¿Por qué no nos llamaste? No sé, no sé. Me dio tiempo. No sé ni dónde está mi celular. Pero cuando exiliste de la casa, ¿sí llevabas el celular? Sí, sí, estoy segura. Perdí la señal del celular de Edith. Y el seguro se maldito lo destruyó. Pero aún así no se va a librar de mí. Pude localizarlo y en este momento lo voy a matar. No, no, no vayas a comentar una locura, Rolando. No, no, no. Ninguna locura. Ese tipo va a pagar con su vida lo que le hizo a mi hija. Claro que tiene que pagar, claro. Pero esa no es la manera. Tienes que hacer una denuncia en contra de ese tipo. Pero se puede escapar. Se va a escapar si tú le pones en sobreaviso. Rolando, Rolando, por favor. Haz lo que te pedimos. Vamos a levantar una denuncia en este momento para no complicar más las cosas. Lo mejor, es lo mejor, entiéndelo. Está bien, Ricardo. Yo te digo qué día nos podemos ver sin que lo sepa mi mamá. Mientras, te mando un besito en el cachete, como los que le daba mi papá. Y yo te mando otro y te prometo que te daré muchos más cuando nos veamos. Muchos más. Ya llegó el momento que ese tipo pague por todo el daño que le hizo a mi hija. Y no tendré piedad con él. Pedro, sé que es un riesgo. Pero te aseguro que no le va a pasar nada a tu hija. La vamos a cuidar. Solo te pido que dejes que Alondra me ayude a atrapar a ese infeliz para que no vuelva a hacerle daño a ninguna niña. Estoy muy contenta porque mañana te voy a poder ver. Me parece perfecto. Ya quería que llegara este día. ¿Pero nos podemos ver después de mi escuela? Claro que sí. Te podré esperar. Te voy a decir dónde nos vamos a ver y cómo llegar para que no te pierdas. ¡Suéltala! ¡Suéltala, maldito! Ahora sí vas a pagar por haber violado a mi hija. ¡Te las cosas! ¡Suéltame ya, por favor! Te lo juro que yo no le hice nada a tu hija. Te lo demostré frente a la policía. ¡Mientes! ¡Mientes! ¡Tú la violaste! ¿Cómo pensabas violar a Alondra? ¿De esa niña que quería subir a tu camioneta? ¡Ah! Yo no iba a hacer nada a nadie. Yo no sé de qué estás hablando. No me puedes engañar. Yo creé el perfil de Alondra. Yo lo hice para demostrar que eres un maldito violador asqueroso. ¡Ah! Si es verdad o qué dices, eso no prueba nada, ¿eh? Yo jamás dije nada que me comprometiera en esos chats. No me propusiste nada. Pero alguien de tu edad no tiene por qué citar a una menor para verse en secreto. Y mucho menos decirle que es una niña muy bonita. ¡Ah! Tú podrás decir lo que quieras, ¿eh? Pero yo voy a encontrar la forma de zafarme de esto como lo ves pasando. ¡Cállate, maldito! ¡Cállate, maldito asqueroso! Si no quieres que ahora mismo te dé un balazo en la cabeza. ¡Cállate! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Policía, mira el arma! ¡Mira el arma! Tranquilo, tranquilo. Tranquilos, no vayan a disparar. ¡Estás en el Senado conmigo! ¡Me quiere matar, por favor! ¡Cállate! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mira el arma! Tranquilos, tranquilos. Antes tienen que escuchar su confesión. Tienen que dejarlo hablar. ¡Tienen que hacer justicia! No es necesario, tranquilo. Ya tenemos una confesión contra este hombre que lo va a hundir. En esta ocasión, nada lo va a salvar de que vaya a la cárcel. Tranquilo, baje el arma. Bájela. Bájela, bájela. ¡Llévenselo! No, 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 no. Oficial, yo le juro que yo no hice nada. De verdad, yo no hice nada. Este señor está obsesionado conmigo. Está loco porque cree que usted... Yo dije... ¡Ya lo hice! ¡No, no sé qué más! ¡No! ¡Sállate! ¡No! 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 ¿En serio todo esto lo hiciste por mí? Sí, hija. Sé que antes no te lo demostraba, pero tú y tu mamá son lo más importante para mí. No, no, no solo tú fallaste. Yo también lo hice al tratar de evadir la realidad tomando esas pastillas para dormir. Ya no tiene caso que busquen culpables. Fue una lección muy dura, pero lo importante es que los tres aprendieron de lo vivido y podrán ser la familia que siempre han querido ser. ¡Suscríbete al canal!